Música Señoras y señores, me complace anunciar este nuevo formato de video, se llama Yendo de paseo turístico con Chente, se me acaba de ocurrir este nombre Nos vamos de paseo con Chente, por PN Y nos encontramos con alguien bien, estoy nervioso, porque estamos con Estoy con fucking Karol G Yo me siento y todo, estoy super nervioso y luego vas a ver que la vamos a pasar super brutal Esto es lo que vamos a hacer, yo tengo un día planeado, sé que el tiempo está breve Pero tienes que ir a un lugar bien especial que yo visito siempre que aterrizo en Puerto Rico Y llevo tiempo fuera de Puerto Rico, esto es una gran tradición No has visitado Piñones, ¿verdad? No, no conozco Piñones, ok ready Entonces, en el camino, estaremos hablando mierda Ay Dios mío, esta huevo es gigante No, me tiene nervioso porque, vea, va manejando que yo tengo mis preguntas de si sabe manejar o no La verdad es que yo no tengo carro Ok Yo dije, espérate, yo tengo la oportunidad de llevarme a pasear a Karol G, pues yo voy a guiar Aunque hace un ratito, puede que después me monte atrás y otra persona se encargue Eso es una muy buena idea Pero al principio voy guiando Ok, pero la idea es como que tratar de hacer la guaja de una entrevista Ok Tu disco, que está bien cabrón, KG0516 KG0516 Yo no sabía esto, lo descubrí porque busqué información al respecto Es la fecha Es mayo 16 del 2006 Muy bien Que es la fecha donde tú te autobautizaste Karol G Que empezó tu carrera profesional en el negocio del espectáculo El primer contrato Ay mira, tú sabes una cosa, te voy a contar algo que no sé por qué no he contado en ninguna parte Bueno, de pronto no lo he contado, pero aquí en PR creo que es bueno Mira, mi primer contrato que yo firmé, que fue el 5 de mayo, no, sí, el 16 de mayo del 2006 Fue con una compañía en Colombia que tenía una, como una sociedad Diamond Music Con Diamond Music, con Iván Joy, aquí en Puerto Rico Ok Viste, ahí fue donde yo por primera vez me llamé Karol G, era menor de edad, mis papás firmaron el contrato por mí Pero desde ese día hasta el día de hoy Y ven acá, cuando eso, a mí me encantan las historias así como los origin stories Cuando tú filmas, tú dices, bueno, he llegado a donde, como que soy O sea, esta es la meta, cumplí la meta o siempre han existido otras metas, como que no, esto es un paso Pero mi meta es colaborar con tal No, sabes que yo creo que todos los días, a ver, uno se pone una meta, listo, grabé con este, ya lo cumplí Sí, pero siempre como que uno quiere otra cosa y quiere otra cosa, nunca, nunca es suficiente Ok Uno todos los días quiere algo diferente, cuando lo consigue, listo, por lo que sigue, va Tú te consideras una persona como que bien ambiciosa Muy, muy ¿Dónde nace? Como que, digo, yo creo que yo sigo a tu papá en redes, pero, ¿de dónde tú crees que sale esa pompiera de, ok, cumplimos esto? Porque nada más el hecho de, de tú haber participado en Factor X, que ahí participaron con pueblanos tuyos, Camilo, ¿verdad? Camilo estuvo en el Factor XS, que era de niños, Farina estuvo en el Factor X, que era de los más grandes Ok, ¿en cuál estuviste tú? Ahí estuvimos, en el de los niños, en el Factor XS, cuando tenía 14 años, pero, ¿sabes qué? Yo creo que real, eso viene de mi papá Mira, mi papá, real, su sueño así, sueño frustrado, fue ser cantante, y como de cierta manera, él no lo pudo hacer, y yo nazco, canto, tengo el talento, mi papá era bien estricto conmigo ¿De verdad? Sí, bueno, a mí me encanta la música, pero él era que me tenía en clases de música en la universidad, en clases de instrumentos diferentes, la batería, la guitarra, piano, de todo Sí, lo estudiaste en la Universidad de Antioquía De Antioquía Antioquía Ay, porque los puertorriqueños siempre dicen Antioquía Ay, verdad, qué malo es, yo odio cuando la gente la caga con algo de aquí, perdón Y ven acá, tú eres música, músico Sí, músico, de la universidad ¿Y cuál es tu instrumento, cuando tú escribes, te gusta sentarte con algún instrumento y componer? Mira, no, yo real, empecé tocando la guitarra eléctrica, me iba muy bien, me gustaba mucho, pero en mi momento, así como que estaba estudiando, vino un artista colombiano que se llama Raycon Y me ofrece la posibilidad de irme con él de gira Mira, da, hombre, estamos aquí en Fresh Ay, eso es la... ¡Ay, mentira! ¡En serio! ¡Mira! ¡Carotila manda saludos! No, me tengo que bajar, no, pues, ¿cómo no me voy a bajar? ¿Te bajas? Quiero contarte Sí, me voy a bajar Soy el peor Soy el peor ¿Cómo no me voy a bajar? Yo pensé que ya se había acabado la fila, esa fila está desde ayer Ay, Dios mío, perdón No, no, perdón, familia, perdón, tenemos que hacer una pausa, pero la gente todavía está haciendo fila desde ayer, nos tenemos que bajar, ¿cómo no vamos a bajar? ¡Listo! Vamos a darle ¿Cuánta gente se ha tirado fotos contigo? Como una Estamos aquí con una superestrella de verdad Gracias Ay, la gente de aquí es lo máximo 0237 Ay, no, me encantó Perdón Ay, no, no, te tengo que pedir perdón, yo, que quería hacer una nueva manera, estoy aquí, Dios Y, pero brutal, que nos detuvimos Ok, páralo ahí, tengo que interrumpir esta entrevista brevemente porque lo que ustedes acaban de ver amerita un poquito de contexto Eh, la noche antes de este paseo que yo tuve con Karol G, Karol G hizo una colaboración y un in-store en la tienda y en la, con la marca de ropa fresh Y cuando pasamos al frente de la tienda yo veo que hay gente y en mi mente estúpida, yo pienso, va a estar, va a ser simpático para mi contenido, bajar la ventana, saludar al corillo en la fila y seguirlo Eh, pero Karol G dijo como que, que esta gente están aquí, me tengo que bajar Que creo que es ilustro el tipo de artista que es Karol G, que se sabe recibir amor y le gusta a la gente, o sea, yo no sé si yo en la posición de Karol G hubiese exigido como que no, para el carro, quiero janguear un rato con esta gente, ¿sabes? Y creo que lo que pasó ahí, y puede que ellos estén en un viaje, pero creo que es una muestra de por qué Karol G está donde está Obviamente todo el mundo sabe que es súper talentosa, tiene una ética de trabajo brutal, es súper disciplinada, pero eso que sucedió ahí, no creo que mucha gente lo hubiese hecho, ¿sabes? Como que, no, ¿qué? Espérate, eso es la tienda donde yo estaba ayer, no, no, para esta pendeja, voy a saludar a este corillo, quiero compartir con esta gente, con mis fans, con mi audiencia Eh, creo que estuvo cabrón, fue un momento, fue uno de los momentos más reales que se han grabado en este canal, eh, continúen disfrutando de este masacote de podcast Ah, sí, por eso Súper cabrón No, como así, la gente está, mira, yo vine ayer por la noche y había gente, me tomé fotos con la gente ayer, súper brutal Experiencia triunfosa Te digo pues que yo todavía me pongo nerviosa, todavía me emociono un montón Pero ven acá, tú llevas un montón de años, como que no te acostumbras a, o sea, yo me imaginaría que, porque la gente, la gran porcentaje de la audiencia Ven momentos como esos que tú acabas de vivir en donde todo el mundo te recibe bien emocionado y te toma un montón de fotos Como algo eternamente chévere Pero tiene que haber un momento que tú dices como que, me gustaría poder ir al cine, me gustaría poder salir a comer, relax, eh, eh, escondida de alguna manera Yo creo que, o sea, es que hay como días de días Ok Hay días que yo salgo y, bueno, la mayoría de mis días a mí me encanta, no sé, todo súper bien Hay días en los que uno no está como tan del humor o es algo bajito de nota y eso, y ahí uno dice, sí O sea, es que me gusta mucho, me gusta mucho la gente, me gustaba mucho cuando iba a las playas llenas Me gusta mucho ir a los lugares llenos de gente, pero, pues, ahora es diferente, ¿no? Es un poquito limitado, tú, las opciones No, sí, no puedo ir a una playa llena de gente porque, en realidad, no me puedo sentar a disfrutar la gente Porque, no sé, no me da, pero, pero como quiera todavía, yo, a mí me encanta esto Creo que ahorita, te interrumpí, este súper evento que acaba de suceder, eh, te interrumpí Creo que estabas hablando de tu papá y tu ambición, es que tú, tuviste unos papás que, que eran estrictos, que estudiaste música Fueron bien estrictos conmigo, pero sabes que bien estrictos de buena forma Y mi papá, mi papá fue hombre así como cosita, porque la familia, nosotros hicimos cosita como que mi papá Era hombre conocedor de los juegos de los hombres, entonces, él conmigo fue súper No te dejes que un hombre te pague, no hagas esto, no tú esto, no dejes esto, porque entonces, si tú permites esto, pasa esto Y si tú permites aquello, se van a sentir dueños de ti Mi papá me recalcó tanto, con tanta fuerza eso, no solo a mí, a mis hermanas, que no sé, yo creo que eso Guau, y yo creo que esa, como que esa actitud, ¿verdad?, permea en tu música O sea, eso es bichota Y mi música, no sé, mi música también ha sido una evolución Y yo, mira, como que eran mis papás eran bien conservadores Y cuando yo empecé haciendo reggaetón, porque real, desde el día uno que me llamé Karol G, yo hago reggaetón Yo no es que yo hago reggaetón porque me tocó, porque estoy buscando el género que funciona, no Desde el día uno yo hago reggaetón, pero yo hacía reggaetón más romántico Claro En unas letras más cuidadas La playa, mi playa La playa A ver, tenía ahí, por ti, muchas canciones románticas, la mayoría románticas Pero obviamente, digamos que con la experiencia, lo que he ido viviendo, las cosas que he conocido, otras cosas que, ¿me entiendes? Ya como que empiezo a cantar en las canciones cosas que vivo, cosas que, ¿me entiendes? Como con más, sin tanto, como miedo, sin prejuicios, porque al final del día, pues yo como Es que canción este hijeputa, y yo sé que básicamente todos los ángulos se han cubierto, ¿no? Dicen que no hay muchas cosas nuevas, pero, ay Dios mío, ¿cuál es el primer tema del disco? ¿Cómo se llama? Deja a los que miren Ok, deja a los que miren Es un tema tan importante, puñeta, de que, sí puñeta, yo, me van a mirar y puede que eso te cause inseguridad, pero Es contigo la cosa, nadie me va a robar Era como, hey, tú querías una mami, la mami Ajá, pues bienvenido al mundo de tener una mami Exacto, querías una mami para frontear, entonces tienes que aguantar porque, ¿me entiendes? Pero al final del día, déjalos que miren que hay una frase en la canción que dice Ellos hacen window shopping, ¿me entiendes? Tú lo vas a comprar, ellos lo miran desde la ventanita, por allá hasta lejitos, pero el que de verdad lo consume, eres tú By the way, ahorita mencionamos factores X Háblame de eso, como que, ¿qué tiene ese programa que ha entrenado, por utilizar una palabra, a tanta gente que todavía hoy son grandes en la música? O sea, ¿cuál fue el gran aprendizaje? O ¿cómo tú entras? La primera pregunta sería, ¿cómo tú entras a factores X? Es que, ¿sabes qué? Yo era bien, eh, como introvertida, o sea, yo no era como tan expresiva de eso Yo no quería ir a presentarme al factor XS, odiaba todas las cosas públicas, shows públicos, cantar en público Solo cantaba como para mi familia Y mi papá así en la mala, que tenía que ir, que tenía que ir, que tenía que ir Pues casi que me llevó obligada Me presenté, eso era un montón como de filtros antes de llegar a salir en televisión Los pasé, llegué a la televisión Sí, había unos castings Sí, eso son como, uno tiene que pasar como 4 o 5 antes de llegar pues ya como a salir en televisión Ok, pero en esas audiencias, en esas audiciones, ¿tú te sientes que estás haciendo un gran trabajo? O sea, ¿en qué nivel está tu autoestima artística para este punto en tu vida, que tú eres una niña? No, real, nunca en la vida me imaginé que yo pudiera pasar y llegar a donde llegué, no O sea, te soy súper honesta, no Yo escogí, mira, yo creo que antes estaba tan insegura de mí Que en cada filtro cambiaba la canción O sea, no fue como que normalmente tú escoges una canción y con esa Si pasas el primero, tú vas con la misma para el segundo Porque ya pasaste el primero con esa Yo era como que cada filtro tenía que escoger una canción diferente Porque iba conociendo como gente tan dura Que iba escogiendo como canciones que me exhibían un poquito más y me exhibían un poquito más Pero mira, cuando llegué al programa, yo te tengo que decir que algo que sí me dejó el programa Fue la oportunidad de compartir con tantos niños, con tanto talento Como que estar todos los días con ellos por casi dos meses me volví como más extrovertida O sea, más fácil, se me hacía más fácil expresar, cantar en frente de la gente Hablar con mis compañeros ¿Siempre te ha gustado eso? Digo, desde ese momento Sí, ya Te hace falta, me imagino, ahora en la pandemia es como que diablo, muñeta, irme de tour Sí, real, pues es que mi carrera en ese momento se redujo a grabar música y lanzarla Pero en realidad yo quiero hacer tours, yo quiero viajar el mundo, yo quiero cantar con la gente ahí Eso es el verdadero pavo ¿Sabes qué canción yo pienso? A mí, yo nunca te he visto cantando en vivo, pero me gustan mucho los espectáculos Pienso que la verdadera adrenalina en donde verdaderamente un artista se prueba es al frente de un público vivo Y estaba escuchando, yo no sé mucho, ¿verdad? De los formatos musicales ni nada así Pero 200 copas es un corrido Es un corrido Pues yo pienso que eso está hijo de puta, o sea, ya me imagino a todo el público cantándola contigo Ay, no, tú sabes una cosa, mira, esa canción, el concepto desde que la escribí Porque esa, yo creo que esa canción es de las poquitas que escribí sola Yo armé un equipo de compositores con los que yo hace mucho tiempo quería trabajar, los busqué, me senté con ellos Real, yo quería que cada frase y cada verso dentro de mis canciones fuera perfecto Entonces, si había algo que no me encajaba y no me gustaba, llamaba a uno, llamaba al otro y le decía Vení, yo quiero que esto diga más con esta, no sé cómo acomodarlo Lo armábamos, pero 200 copas la escribí de principio a fin sola Y yo decía, quiero hacer una canción que sea como Uno casi no hace canciones para dedicarle a los amigos, siempre es como al novio o a la novia Pero esa es una canción como amiga, marica, ya, o sea, olvídate de ese man que ya Y la escribí y me imaginé esta idea de que fuera en un bar Entonces yo voy al estudio Bebiendo como unos de 20 Bebiendo, entonces yo me voy para el estudio, me tomo los fresquitos, me tomo las 200 copas Pues porque no hubiera ni podido cantar, pero me tomo un par de copas Y cuando ya estaba en el punto, mira, yo la grabé desde el principio al final en un solo take Ah, de verdad Todo lo que vive Es la única canción en el disco que eso sucedió Es la única Y todo lo que dije salió, o sea, te lo juro, improvisado, no lo repetí, no lo planeé, no lo pensé Fue como que me salió Tú sabes que a mí me encantan esas cosas Yo he entrevistado a un par de gente así old school Y me gusta que me cuenten historias de cómo era grabar antes Y muchas veces dicen, pues había que grabar de una, cabrón Y con eso dicho, yo creo que es el momento perfecto para hablar de leyendas Porque leyendas, yo soy mayor que tú Y aquí cuando, la primera vez que yo escuché este género le decíamos underground y venían en uno de los mixtapes, playeros, whatever Y ese tema, que dura cuánto, seis minutos o algo así Sí, dura casi siete Es como, como un mini mixtape Es un, exacto Con, con, con temas bien cabrones ahí Tienes a fucking Alberto Styli con DJ Nelson, anda pa'l carajo No, DJ Nelson lo llamé y le dije, Nelson, tengo esta idea Tengo la idea de, escogí uno de mis clásicos favoritos Llamar a los artistas que cantan esas canciones Pero, decirles que canten lo del otro o en la canción del otro Entonces, Wizzy, tú, cantan la de Zion, Zion, cantan la de Jandel y así Es verdad, no me había dado cuenta En realidad, los únicos que cantan en su canción En Alberto Styli Alberto Styli, que es que quien canta ese, no, eso no Sí, porque sería raro ver a Wizzy diciendo DJ Nelson y Alberto Styli No, eso está, pero, y con Evie, pues, ¿quién va a cantarlo? Evie es fucking Evie Queen, eso no lo, nadie lo iba a poder hacer mejor Así que ellos son como los únicos que cantan su parte Pero, eso fue muy lindo, que ninguno tuvo como un pero Ninguno dijo, no, pues, ¿cómo así que yo voy a cantar lo de él? O que yo voy a cantar en el beat de él, nada Y por eso yo siento que la canción salió tan bonita y salió tan natural Que real, fue una canción como Cinecos Vinimos todos como que a hacer una canción para la cultura, como dicen Y ahí quedó, es una de mis favoritas Y ven acá Es que, preparándome para esta entrevista, revisité unos videos Viejísimos tuyos, yo creo que son antes del 2010 Tú cantando Lauryn Hill, tú cantando Alicia Keys O sea que, en otras palabras, son que tú eres una fiebrúa de cantar Y te gusta la música Todavía en la hora, te da starstruck Como que cuando dices, anda pa'l carajo Estoy grabando aquí con Wisin y Yandel, Evie Queen Alberto Style Es como que... De todas las canciones, con la única que estuve en el estudio Cuando estaba grabando fue con Ibi Porque real, eso no me lo iba a perder O sea, no me lo quería perder Y desde que ya estaba en el estudio Mira, ella es la diva, la potra, la caballota O sea, yo estaba sentada en la silla, yo no me podía ni parar Yo estaba como que, oh my god, está cantando, está diciendo mi nombre Ella hizo un intro espectacular Con los otros no tuve la oportunidad de hacerlo ahí en vivo y en directo Pero igual me sorprende Ni Luda, Cris No, no con Luda, no estuve ahí enfrente con él Pero fue brutal Hablamos por videollamada Mira, una loquera porque me dice Cuando lo invito a la canción, me dice Mis hijos son súper fanáticos de una canción tuya que se llama Ocean Ajá Y yo no lo podía creer Yo, Luda, Cris me está diciendo que sus hijos son fanáticos de mi canción Ocean Ok, mira como cambian las cosas, la vida es súper bonita ¿Y tú sabes qué? Esos son... ¿Quién sabe? Ok, te voy a volar la cabeza con esto Yo estaba viendo Yo conozco la historia tuya y Balvin Que Balvin, fuiste a un quinceañero y te trepaste con él a cantar Y me imagino que esto fue un momento bien importante Tú estás como que yo fui a este quinceañero, no había grandes expectativas Me paré con esta persona que yo pensaba que era boricua Yo pensaba que era boricua Yo siempre pensé que J Balvin era de Puerto Rico Y lo mismo pasó con Nicki Como que había un quinceañero y tú ensayaste con él y él te trepó Algo así contaron en la entrevista con Nicki Familia lo más importante es uno tomar todos los riesgos posibles, sabidos y por haber Todos Porque lo peor que puede pasar es que a uno le digan que no y ya Entonces cuando estaba en esa pieza de quince años J Balvin cantando Mi familia empieza a gritar que eso Yo ya me llamaba Karol G Pero pues en realidad en ese momento a mí pues me conocían mi mamá, mi papá y mis primos ¿Esto fue antes de Factor X? No, eso fue ya después del Factor X que yo ya salí llamándome Karol G Pero pues yo todavía no tenía canciones, yo estaba empezando Entonces me dice la familia que suba Karol G, que suba Karol G Yo subo a cantar, J Balvin me dejó subir a cantar con él De ahí quedamos súper parceros, compartimos el contacto, nos hicimos súper amigos Y él real, tengo que decir, me ayudó en muchas, muchas cosas de mi carrera Me compartió contactos, me presentaba con gente, incluso con mi disquera También él habló mucho por mí en la disquera Con Nicky Jam, recuerdo que él iba para Colombia Después de mucho tiempo que no iba Y como quiera, para nosotros Nicky Jam nunca dejó de ser Nicky Jam Siempre fue muy, muy grande Entonces él va a cantar en una discoteca Y nosotros conocíamos al dueño de la discoteca Ok Entonces yo le digo, vení, qué posibilidad hay de que vos me lo presentes Yo le quiero decir que si me deja subir a cantar con él O sea, que esa ambición salió de ti O sea, ese José o como, no sé si O sea, ese José o salió de ti Tú era la que dijiste, dale, quiero conocerlo, puñeta, dale Yo creo que yo me puedo trepar con él Que me invité a cantar y si no, por lo menos que para conocerlo Para la fotito ahí, para yo poder, ¿me entiendes? En la reggae Estuve con Nicky Jam, pap Y Nicky me dijo que sí Y entonces yo me subo a cantar con Nicky Jam Y mira las cosas de la vida, como Tres o cuatro años después Que yo, o sea, yo empecé siendo Karol G Y siendo Karol G me fui a ser corista De un artista colombiano que se llama Raycon Por casi tres años Lo conozco 301 Exacto, hicimos el 301 Y cuando hicimos el 301 Yo ya digo, listo, tengo que seguir con mi proyecto ya Como solista Y vuelvo y busco a Nicky Jam Para hacer una canción que se llamaba Amor de Dos También Y ahí fue donde ya, digamos que en Colombia despegué súper fuerte O sea, real, yo me siento muy agradecida con mi casa, con mi país Porque yo salí de Colombia muy fuerte O sea, no fue como que me fui a Estados Unidos y no estaba pasando nada No, yo me fui ahí ¿En qué año fue Amor de Dos? ¿2013? En el 2013 Ok Yo me imaginaría Y esto a mí me pasa En términos generales Cuando yo hablo de este género Han habido varios momentos Y yo digo, hablo de esto mucho en el podcast La gente va a estar como que es de nuevo la misma mierda Pero han habido varios momentos Mira, esto aquí es Lloren Estamos entrando en Isla Verde Y después de Isla Verde es Lois y Piñones Ya estamos llegando Han habido varios momentos En donde yo digo Ok, hemos llegado No hay más crecimiento ¿Sabes? Está Chesina Chesina ya me enteró Ya lo vendió Cien mil discos Wow No hay mucho crecimiento después de esto Después viene, qué sé yo Quizás tengo el orden mal Pero Tego Wisin y Yandel Residente Y es como que Bad Bunny Es como que siempre crece y crece Yo me imaginaría que Quizás en tu vida Tú dices Ok, Amor de Dos Esto fue un palo Hasta aquí llegué Y de momento es como que Otro tema Y otro tema Y de momento Tusa Págata Anda para el carajo ¿Qué es esto? Yo te voy a ser honesta Yo como que con cada tema que hacía Y funcionaba Decía listo Vamos por más Listo Vamos por más Listo La que sigue Con Tusa Con Tusa Sí tuve como una especie Yo recibía las llamadas de mi equipo De mi disquera Como Ey No la podemos dejar caer Ey Mira Tusa Ey Esto Ey lo otro Yo dije Hasta aquí llegué Como yo hago una canción Que supere Tusa Eso debe ser complicado también Como que el problema De tener un hit mundial Es como que Qué pinga vamos a hacer ahora Y que sabes que Como quiera te come la mente Pensar que hay artistas Que tienen un hit Y ya O sea Me tiene un hit mundial Y ya Pero yo no quería ser Esa artista que tuviera un hit Y ya Entonces Yo antes de sacar Tusa Iba a sacar una canción Que se llama Ey Dios mío Entonces yo dije Venga Ey Dios mío no está en este disco Sí Ey Dios mío no está en este disco Y yo digo Venga Saquemos este tema Que como quiera a mí Me parece que es un palo Yo no sé si vas a superar O no vas a superar Tusa Pero saquémoslo Mientras me dan un tiempo De yo en serio Sentarme A trabajarle A la música A hacer canciones Y eso Porque Porque yo estaba bloqueada Entonces nosotros lanzamos Ey Dios mío como quiera Ey Dios mío funcionó Súper bien Ok Pero mira Yo me siento en la cuarentena Y empiezo a ver los videos míos Viejos Mis entrevistas Las primeras Mis primeros shows Todo Y yo decía Wow Real Yo necesitaba como esa pausa Te vino bien Me vino súper bien Yo cuando vi eso Real me sentí tan orgullosa de mí Que yo quería hacer una canción Que expresara eso Entonces yo llamaba a Obby Mi productor Y le digo Obby Yo hace tiempo quiero trabajar Trabajar con J. Quiles Y quiero trabajar con Lenny Llamalos y decirles Y quiero hacer una canción Porque quiero hacer una canción De una nena Que es la bichota Nos fuimos para el estudio Nos tomamos unos tequilas La pasamos brutal Y nació bichota Ok Y mira Me salí del estudio Llamé a mi disquera Y le dije Yo no sé si tengo una canción Más dura que tú Pero yo tengo una canción Un temón Un temón Que literal Expresa como me siento En este momento Como mujer Como persona Y yo le creo a ese sentimiento Así que Vamos Ok Y mi disquera Siempre han ido súper a fuego Conmigo Y sacamos bichota Y rompió bichota Pero rompió Niveles épicos Súper duro Ok Estamos hablando de la cuarentena Yo sé que a ti te dio Y no sé Cuán delicado sea este tema Del COVID Sí Esto lo podemos editar Como todo lo que está pasando aquí Pero A ti te dio A mí me dio también Loca Anda para el carajo ¿Te dio duro? Me dio light Me dio Estuve como tres días con fiebre Y mucho dolor de cabeza Un dolor de cabeza bien intenso Pero en tu caso Me imagino que es como que Ay Dios mío Lo digo No lo digo Fue un issue Tú hiciste como un Casi un coming out Video Yo no lo quise decir Tú sabes qué pasa Que mira A mí me ha tocado Me ha tocado Que hasta cuando me he sentido enferma Iban los médicos A atenderme Hasta uno en ese estado Quieren una foto Es algo bien Bien hasta No es lindo Y me pasó que Creo Que tiene que haber sido por ahí Que la noticia se filtró Por la persona que me hizo la prueba Y me salió positivo Ah se filtró Si no fue No me acuerdo de eso No fue como que A mí me tocó hacer un en vivo Porque yo no le había dicho a mi familia Que yo tenía el COVID Porque mis papás estaban en Colombia Apenas estaban pensando en la noticia Y era como que todo tan desconocido Que era fuerte Y era para la época en donde Decir que tenía COVID Lo más seguro Carol G se muera mañana Exacto Y no solo eso Sino que Como que Ay Que uno apenas Estaba como Encerrándose y eso Entonces como que La irresponsabilidad Uno apenas aprendiendo bien Del tema Eso Bueno Yo no lo quise decir Cuando de la nada Filtran la noticia Y la filtran con detalles De que yo estaba en otra parte Que yo me estaba haciendo Yo estaba en Miami Pero no estaba en mi casa Yo me fui para otra casa Porque pues Nosotros en ese momento Pues no conocíamos tanto del COVID Yo dije yo me voy Donde yo no contagia a nadie Yo me encierro Donde yo no contagia a nadie Y se filtra la noticia Y fue terrible Porque era Yo fui como que Las primeras Yo creo que artistas Que le dio Es verdad Y mis papás Mira les llegaban cámaras A la casa allá en Colombia Que para que hablaran De mi estado de salud y todo Y mis papás enloquecidos Como que Pero como así Que mi hija tiene COVID Ellos ni sabían Entonces yo decidí Como salir a hablar ¿Me entiendes? Y decir como Sí, me dio La noticia real Yo no La noticia se me filtró Tú sabes que A mí me dio también Entonces Pero Recientemente viajé Y cuando aterrizo Mi novia Mi pareja Me busca en el aeropuerto Y yo tengo Con un poquito de carraspera Y yo le digo Vero Tengo un poquito de carraspera Ella me llevó directo a un hotel Y yo estuve tres días En ese hotel Solito Hasta que nos aseguráramos Que yo no tengo esa mierda Como que Es una pejiguera Dios mío Sí, es bien fuerte Se supone que me vacuna Próximamente Pero Pero ya Yo siento que como que Al principio Obviamente Como era tan nuevo Era un virus Y mira Un virus donde Encerraron al mundo entero Uno era como que Oh my God Medio COVID Yo me sentía como Walking Dead Claro O sea, como una persona Que nadie quería estar conmigo Nadie se me iba a volver a acercar Nunca O sea, una cosa Sí se siente uno como marcado Pero yo creo que ya ahora Como que lo hemos hecho más Ok, vamos a suponer Que de momento Mañana Descubre un científico Que si tú tomas Tres Cucharadas de sal Y te las bajas Con Gatorade Se te va Y de momento El mundo completo Se le va ¿Dónde te gustaría Hacer concierto? Real Yo quiero hacer un concierto Donde sea Que sea en vivo Y en directo Pero yo estoy loca Por ir a Europa En especial No sé Me sueño Una fiesta Súper loca En Ibiza De verdad Yo estuve en Ibiza Mira, yo nunca En mi vida había ido A un party de electrónica Los mejores Del mundo Ajá O sea, real Yo creo que Yo estuve Yo estuve Una fiesta Para ir de tres días Sin parar O sea, literal Una fiesta Para ir de tres días Sin parar Que sabes que Yo creo que Eso es lo que En ese momento Yo también Sí, hace falta Sí, hace falta Ven acá Tú sabes que Tú estabas hablando Con un mini experto En ese tipo O sea, y ese fue mi vida Como por cuatro años De mi juventud Yo era bien fiebre Del drum and bass Y de la música electrónica Yo iba mucho a esos par Y la pasaba cabrón Y definitivamente Que a mí me hace falta También un jangueo de esos O sea, ¿te gustaría ir a Europa? Yo me imagino Que tú has viajado El mundo entero Pero tus viajes Es diferente viajar A turistear Ahora mismo estamos turisteando Pero tu tiempo aquí es limitado ¿Qué lugar tú has viajado? Que te hayas dicho Diablo, puñeta No pude salir y turistear Me hubiera encantado Salir y turistear aquí De pronto Londres Pero no sé Lo que pasa es que yo soy bien Como te explico Inquieta Y yo como quiera Si tengo un show Y el show es por la noche Yo llego temprano Yo soy como gay combo Yo llamo a mi equipo A mis bailarines A todo el mundo Y yo arréglense Que nos vamos A lo que nos dé para conocer Entonces en realidad Casi a todos los lugares A donde he ido He podido conocer un poquito No conocer de conocer Porque a veces estamos Un día, dos máximo A veces estamos Tres y cuatro Que podemos conocer más Pero Londres Fue un lugar al que fui Y conocí muy poquito Pero quedé con muchas ganas De conocer O sea, no sé Como que la historia Los lugares Era tan brutal Si, era Buckingham Palace No, me quedé Con muchas ganas De conocer mucho Pero no O sea, hay muchos lugares A los que he ido Que ni siquiera Real me bajo del avión Voy al show Y ya me devuelvo Si, si, si Es una vida bien loca Y se ve brutal de afuera Se ve brutal Uy, espérate Viajaste en avión privado Si, pero no hiciste Un carajo además del show Exacto Y es súper loco Porque yo creo Que es como un patrón De todos los artistas Que decimos Que es una vida bien sola Y yo creo Que la gente No alcanza a entender Por qué Pero real Es que uno sale A un show De miles de personas Y uno llega al hotel solo Porque la familia Está en otra parte No viaja con uno Porque la pareja Está en otra parte No viaja con uno Entonces es como que Una cosa de subidas Y bajada súper loca Mira, ahora mismo Estamos en piñones Yo te iba a preguntar Porque esto se ve bien aquí Aquí es donde es Ya estamos llegando Esto es un lugar Que queda bien cerca Del aeropuerto De Isla Verde En Puerto Rico Y es una Por lo menos para mí Tradición Si aterrizo de día Venir aquí Y comer frituras Ya habías visto Todos los letreros De alcapurrias Sí, sí, sí Esto está de mente ¿Tú has comido alcapurrias? No Nunca Alcapurrias Es una fritura Una demencia culinaria Que es como una masa de yuca Yuca y yautia Y pues la rellenan con carne Si te gustan los mariscos Pues huele Y lo fríen Ok Y es, de verdad Creo que te va a gustar Como un buñuelo Es como un buñuelo para nosotros Pero creo que El buñuelo es de queso Sí, pero el buñuelo es redondito Sí, de queso Esto es como Tiene una forma más fálica Como una empanada Debe ser una empanada Sí, parecido Parecido sin las trenzas Lo que pasa es que la empanada De nosotros es con papa Es hecha con papa Ajá Exacto Pues esa masa de papa Sustituyela por yautia creo O yuca La gente en los comentarios Van a decir No, nene Otra cosa Yo creo que es yuca No sé Pero sabe cabrón Bueno, yo sé que es yuca No sé que es yautia Pero estoy ready Para probar Déjame parquearme Ay Dios Me iban Aquí mismo Me voy a estacionar Hemos llegado Hemos llegado aquí a Piñones Tengo entendido Que vamos a probar Alcapurria Y frituras triunfadoras De Piñones Acompáñennos Ok, estoy ready Ok Estos son Pinchos de pollo Ok Verdad de pollo Uy eso se ve super rico De que es la alcapurria No hay nada La alcapurria es esta Si, esta es la alcapurria Y eso es como una papa rellena Si Eso es peor Eso tiene amarillo Y carne molida Ah, amarillo es maduro Si Yo voy a coger una de estas Yo quiero empezar con el pollo Dale Muy bien Buen provecho Buen provecho Señores Acabamos de darnos Unas alteras épicas Aquí en Piñones Esto se lo recomiendo A cualquier persona Que venga a visitar A Puerto Rico Tienes que venir a Piñones Tienes que comer alcapurria Tienes que comer bacalaito Tienes que comer pincho Si no Te parto la Digo, no es lo que yo iba a hacer La alcapurria Esa Masacote El masacote Mira Páralo ahí Corillo Voy a hacer una pausa Triunfadora Para darle gracias A las marcas Que hacen este contenido Una posibilidad Vamos a comenzar Con Bots Y Best Bots Dos Dispensarios Triunfadores En Puerto Rico Bots Queda en la Winton Churchill Por Coupe Y si tu estas por Coupe Y dices Yo necesito Ir a un dispensario Triunfador Tu tienes que ir A Bots Siguelos en Instagram Como Bots Puerto Rico At Bots Puerto Rico Y También esta En el área De Vega Baja Best Bots Siguelos en Instagram Como At Best Bots PR At Best Bots PR Bien importante Recalcar Que estamos En abril El mes Conmemorativo De 420 Chente Que es 420 Si usted no sabe Lo que es 420 Este tema Quizás no es para ti Pero Conmemorando Una de las culturas Más importantes En el mundo entero En el globo terráqueo Nosotros En Gallimbo Studios Estamos en homenaje Estamos en homenaje A 420 Juntándonos Con el corrido De Bots Y Best Bots Con una línea De ropa triunfadora Entra ahora A gallimbo.com Y entérate De lo que estoy hablando Seguimos ahora Con el Mazacote De entrevista Con Karol G Pues ahora Karol Como yo sé Que Tu tiempo aquí Es bien limitado Yo tengo un reto Esto puede que sea Una senda Charrería Lo que yo voy a proponer Pero ¿Qué será? ¿Qué será? Pero Estaría chévere Tratarlo Ok Debido a que el tiempo Es limitado Yo tengo un reto Que es Tratar De tomarnos La mayor cantidad De selfies O fotos En la mayor cantidad De monumentos En el área metro Ok ¿El área metro es? Donde estamos Más o menos Cerca de San Juan Prácticamente Estamos bien cerca De San Juan Ahora bien Listo Estoy ready Confesiones Yo Puede que vayamos A algún monumento Que yo no sepa Quien es esa persona En la estatua Ok O sea Vamos a ir a conocer Los dos Claro Estamos turisteando Los dos Perfecto Yo de Colombia Estoy de Puerto Rico No tienes ni idea De donde me vas a llevar Pero me vas a llevar La idea es Tomarnos fotos Y crear Un álbum de fotos En un tiempo Estamos creando El prototipo De las vacaciones En una hora En Puerto Rico Si algún día Estás aquí Como en una hora Esto es lo que tienes que hacer Como la gente Que viene en los botes Y los cruceros Que hoy es como un día Eso mismo Síganse Guíense de nuestro programa Eso mismo Ok Muy bien Tú eres ¿Qué? ¿Qué tú? Tú eres gamer Le metes al gaming A veces Pero no mucho Yo soy como De juegos Pero de poquitos Ok No es como Que no juego No me gusta jugar FIFA No juego FIFA Me gusta jugar Yo juego Mario Kart Qué duro Estás hablando Con el campeón nacional De Mario Kart Ah ¿En serio? Yo soy un peor Nada No hundo el botón No sé nada En FIFA No sé nada En la NBA Jugando No PlayStation No Mario Kart Tú eres Nintendo Igual que yo Yo soy Exacto Nintendo Así todo O sea Y tengo el Super Nintendo Que es mi favorito Juego King Kong Juego Baladino Juego Top Gear ¿Te acuerdas? El de los carros Sí, sí, sí Esos son mis juegos Películas Te gusta Te escuché Yo te escuché En el podcast Que hiciste con Nicky Jam Hablar de cine Y hablar de que te gustaría Interpretar a la villana La mala Tú sabes que yo también Si algún día Es como que el papel interesante Si tú quieres actuar Y tener el papel divertido Es como Es como que el que todo el mundo odia Pero el que todo el mundo habla Porque en realidad Como que los buenos Casi no habla la gente Claro La gente habla más del Joker Que de Batman Exacto ¿Viste? Entonces yo creo que Si yo hiciera cine A mí me encantaría hacerla mala Pero mala Mala Sí, sí Asesina Muy mala Exacto Y si es así como Pistolera Papo ¿Tú sabes lo que pasa? Yo he ido a par de casting Lo mierda que yo soy como actor Es que si a mí me dan un libreto Y yo digo Que yo soy el malo Y hay un libreto Yo pienso que tengo que Tener la maldad en la cara Y tengo que decir Como Uy soy malo Y en realidad La gente mala Puede sonreír Y ser unos hijos de puta Esa Esa cosita chiquita No me sale Vea Yo estoy haciendo el coaching Para actuación Y estaba precisamente En estos días trabajando Un papel de malo Y sí Y la profesora me decía Como que Ey, los malos Entre más simples Más malos O sea No es como que el malo El que hace así todo No, el malo Es el que lo dice sutil Con la mirada Y se acabó Claro Está bien difícil Por ejemplo Yo haría un malo Y yo quisiera tener Esta cara siempre Y en verdad No Yo puedo ser un malo Que nadie sabe Que yo soy malo Exacto Yo creo que es más Como en el tonito No te pasa que La gente me dice Como por favor Que uno dice No fue como me lo dijo Fue el tonito Como me lo dijo El que no me gustó ¿Quién era? ¿Quién era? Tengo aquí un nombre Que no sé si lo escribí bien Finally Finally Chaco Que me dijeron Como que Tienes que preguntarle ¿Quién era Finally Chaco? Es que sabes que En Colombia Empezó un movimiento De reggaetón Que yo creo que empezó Con Finally Chaco J Balvin Bueno No me acuerdo Pero hay muchos artistas De Medellín Pero Finally Chaco Era como ese Super mega duo Que rompía Pero rompía demasiado O sea Incluso yo creo que Yo tengo una entrevista En las primeras mías Que yo dije Que yo quería llegar tan lejos Como Finally Chaco Que eran de Medellín Yo quisiera saber ¿Cuál es tu rol A la hora de tú enterarte O tu equipo de trabajo Decirte Mira vamos a promover el disco Vamos a estar en Jimmy Fallon Que es un spot Casi tan importante como este Y decir Vamos a cantar esta Y quiero que el performance Sea en un barco Con agua O sea ¿Cómo corre esa producción? ¿Y cuánto de eso Es tu decisión? Real Es mi decisión O sea Para mí es súper importante Que las ideas Vengan de mí Porque pues Yo soy el artista Que la gente está siguiendo Entonces si yo pongo A que las otras personas Hagan los creativos Pues entonces La gente no está viendo de mí La gente está viendo Ideas de otras personas Por medio de mí ¿Me entienden? Entonces yo vengo Con la idea Pero obviamente Pues tengo un director creativo Que maxifica mi idea Pero para mí El barco De la disquera Por ejemplo Quería que yo cantara El maquinón Porque era el sencillo Pero yo sentía Que yo quería hacer algo Diferente Algo más tranquilo Hago algo de pronto Más artístico Entonces yo dije No Aunque el barco No es el sencillo El sencillo es el maquinón Yo quiero cantar el barco Ellos me siguieron Con el barco En otro programa Que vamos a tener Cante Beautiful Boy Entonces invito A Luda Cris Invito a la niña Con la que canto Pero en todo En realidad En todo me gusta Meter la mano Como decimos nosotros Y involucrarme Para que en realidad Tenga la esencia De quien es Carolina ¿De dónde es ese example? De Beautiful Mala mía ¿Tú te acuerdas De Sean Kingston? Sí No way to Beautiful Que era como así As I am everywhere Y cuando tú dices O sea Yo quisiera saber Diablo Espérate La verdadera pregunta Qué bueno Dios Por hacerme acordarme de esto En mi cama ¿Qué vino primero? El concepto Vamos a hacer este tema así O fue que tú Estabas en el estudio Escuchaste el Y dijiste Uh vámonos por ahí ¿Qué vino primero? ¿El sample O el concepto De la cama? No Desde que Desde que Nació el coro Con mi cama Eso no hizo nada El productor vino Con la genialidad De poner el sonido De la cama Qué mierda Estaba súper equivocado Yo pensaba que En la película Que yo me hice En mi mente Que el sonido Que estaba Que se yo La producción Tú estabas mirando Tema Y fue como Ay eso suena Como una cama Ah espérate Vámonos por acá No eso Eso fue una genialidad Del productor Increíble Ese es el toque De la canción Pues en Beautiful Boy Eh Hablemos del sample Tú ¿Qué viene primero? O sea Tú escuchas esa canción Dices Vamos a incorporar La producción Te dice Mira esto Esto podemos ponerlo aquí No mira yo estaba Viendo videos en Tik Tok Y yo encontré un video De una niña Americana Que estaba haciendo El cover De Beautiful Girl Yo cogí ese video Se lo mandé a mi productor Y le dije Oh vi Esto está súper cabrón Se me vino una idea A la cabeza Para hacer una canción Con esto Ponelo en el intro Y luego hacer como Una especie de hip hop Y mandamelo Y ahí es cuando Empiezo a escribir el verso Y luego cuando ya estaba El intro con la niña Del verso No sé porque te lo juro Que en mi cabeza Sonaba Luda Chris Y me sonaba Luda Chris Y sonaba Luda Chris Hasta que llamé a la disquera Y les dije Hey necesitamos contactarlo Lo contactamos Y a la niña del video Ya después al final Como que Mi disquera me decía Bueno eso lo vas a grabar tú O quien vas a poner a hacerlo Y yo no vamos a contactar A la niña de Tik Tok Y la niña es artista Emily Eso es una niña de Tik Tok Eso es una niña Que se hace videos en Tik Tok Anda pa'l carajo Yo no sabía Y la pusimos como artista En la canción Y como te digo Vamos a estar en otro programa De televisión americano Y hice el show El performance Va a estar ella Va a estar Luda Es que ella te dijo No Ella estaba súper feliz Real que sí Esto es un cuento de hadas Este es el puente Teodoro No Este es el puente dos hermanos Ah ok O sea al otro lado de ese puente Hay una playa Te voy a contar la historia Porque está bien chula Se llama la playa del perro O sea esa playa del perro Tenía una piedra En forma de un perro Y había una leyenda Que te decía Que había un pescador Que tenía un perro Ah quien me dijo algo Por ahí Sí 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 que tenía el perro Y el pescador se iba Y el perro lo esperaba Y un día El pescador pasó una tragedia Y nunca lo vio Y el perro Se murió ahí Cuenta la leyenda Que se quedó Se convirtió en piedra Y el huracán María En el 2017 Rompió la piedra So Ay mentira Ahora sí que la leyenda Dentro de 100 años No sé si se mantenga En la cultura popular Pero era una playa Yo siempre que pasaba por aquí Miraba la playa Y buscaba el perro Y era algo bien bonito O sea ya no quedó nada Pues como de la piedrita del perro No ahora aparece un dinosaurio Sin cabeza Ay no Sí sí ya se perdió La esencia del perro Ay no Señores Vamos a Estamos ahora mismo Al frente del Capitolio Mira Carol de esto no te olvides Ahí es donde se roban Mucho dinero del país Nosotros vamos a cruzar No nos vamos a tomar la foto Ahí Nos vamos a tomar la foto En la plaza San Juan Bautista En la En la estatua de San Juan Bautista Me imagino yo Aquí Sí corriendo Corriendo Yo tengo la cámara ready Para el selfie Ok Aquí mismo Aquí mismo En el medio Aquí Estamos viendo el Capitolio Allá Y una foto Aquí Una Dos Y tres Ok Misión cumplida Estamos entrando Oficialmente Al viejo San Juan Ok Este me encanta Esto es el Fuerte San Cristóbal ¿Verdad? Este es el Fuerte San Cristóbal Me gustaría tomarme Aquí no nos podemos detener Pasar al frente Hay un paso y nos podemos parar A la derecha Ah de verdad Pues vamos a tomarnos La tercera foto Ok Para allá Ahí ya estamos Ok Listo Triunfamos con esta Pa Pa Cierto Pero que vas a poner la foto Como pa Pa Si si Yo la puedo poner toda Esto aquí es la perla Nos deberíamos tomar una foto Aquí Definitivo Al frente de la cancha Esa es la cancha que hizo Carmelo Anthony No Esa está brutal Ok Esa es la cuatro Una Dos Y tres Ahí está Señores De repente Nos bajamos aquí en la perla Carol está levemente pillada Obviamente La comunidad entera Está súper pompiada De que ella está aquí Absolutamente nadie Se ha enterado Que yo estoy aquí Pero no hay problema Gracias a todo el mundo Por recibirnos Gracias a todo el equipo De trabajo Que nos ayuda A hacer esto posible A mí me falta una foto Yo quería muchas otras fotos Yo tenía planes De ir al Morro A la calle Fortaleza Con la sombrilla A la plaza Colón Etcétera Etcétera Hasta aquí llegamos Gracias un montón Suscríbete Dale like Falta una foto Que me la voy a tomar aquí Con Carol Pásenla cabrón ¡Vámonos!